Hola a todos, en este video les voy a platicar de qué es Figma y por qué creo yo que muchos diseñadores están empezando a usarlo. Figma tal cual es un programa de diseño, o bueno es la empresa que tiene ahorita dos productos principales. El producto principal y con el que se hicieron famosos y con el que empezaron es la herramienta de diseño que está pensada o está hecha para diseñar principalmente interfaces o productos digitales como páginas web, aplicaciones y todo esto. Y también tienen otra herramienta que sacaron hace relativamente poco que se llama FigJam que es como un espacio para hacer UV ideas, para hacer diagramas, para hacer pues incluso sesiones de pues como de workshops y sesiones de trabajo. Entonces ahorita tienen esas dos herramientas principalmente y con lo que digamos como que el mercado al que están atacando es pues todo lo que es el tema de diseño digital, ¿no? Y bueno, ese es el mercado al que están atacando y el por qué creo que están, pues está siendo muy famosa esta herramienta y mucha gente la está empezando a usar y muchos trabajos la están pidiendo y muchos proyectos y clientes incluso quieren trabajar con ella es porque creo yo que una de las principales es que desde que inició la empresa o desde que se empezó a pues a trabajar con el producto y lo lanzaron, la principal creo yo de las principales pues características es que una está basada en la nube eso quiere decir que todos los archivos y todos los cambios, por ejemplo los archivos son pues en la nube entonces tú tal cual no creas un archivo sino creas un apartado es como, la forma más fácil de verlo es como los Google Docs cuando editas un documento de texto o pues una presentación Google Slide, pues todo está en la nube, ¿no? no tienes que bajar el documento para editarlo, no tienes que crearlo digo, y cuando quieres compartirlo pues no pasas el archivo tal cual sino que lo copias un link y la persona puede acceder a editar el archivo y a verlo y todo entonces eso creo que es una de las principales diferencias con otros programas similares y la otra es creo que el tema de la colaboración desde que empezaron ellos tenían pues la función de colaboración pues ya no, construida dentro del producto y esto fue algo que los demás o la competencia o los otros programas similares lo fueron adaptando e integrando ya después entonces creo que esas dos creo que son las más diferencias principales y que creo que han, pues han hecho que ganen mucha popularidad y por lo tanto mucha opción en la gente muy bien, otro de los puntos que creo que es muy importante es que la barra de entrada, digamos, para usar el programa es muy baja tú puedes hacerte una cuenta y directamente ya puedes empezar a hacer archivos a crear diseños, a empezar a hacer pues estos espacios de trabajo colaborativos, ¿no? a diferencia de otros programas, por ejemplo Sketch, que tiene su versión gratuita, sí pero solo te lo dan como por unos días, creo que son 15 o 30 días de que es la versión gratis y a partir de ahí tienes que pagar, ¿no? confirma, lo interesante es que es gratis para siempre claro que te lo limitan, no sé, a creo que ahorita sonar tres archivos para que lo puedas compartir con otras personas pero tú individualmente si no lo vas a compartir con otras personas puedes tener cantidad ilimitada de archivos y pues tienes acceso a todas las, digamos, las funciones principales que tiene el producto ya hay unas funciones más específicas que ahí sí necesitas pagar un plan más avanzado o más arriba pero con la versión gratuita puedes tener la mayoría de las funciones activas entonces creo que también esa es una gran diferencia y porque creo que mucha gente se está cambiando y se ha empezado a usarlo otra diferencia que creo que también es muy interesante y que se me había olvidado mencionar en las diferencias claves es que este programa o este software lo puedes accesar tanto desde la aplicación nativa como desde el navegador entonces esto como abre la puerta a que usuarios que no solo sean de Mac por ejemplo con Sketch que sí está hecho totalmente para Mac usuarios que sean de Windows o de otros sistemas operativos mientras puedas abrir un navegador puedes abrir Figma entonces creo que esa también es una diferencia muy importante llevar la puerta a más personas que pues antes estaban un poco limitadas para pues el tema de diseño estaba muy cerrado a la comunidad que utilizaban Mac entonces creo que también es un punto muy importante a favor otra diferencia que ahorita siento que las herramientas están la competencia se está empezando digamos a llegar a ese punto todo se está adaptando para pues estar al mismo nivel pero que creo que Figma lo hizo muy bien desde el inicio fue que tenían lo que tú antes hacías con tres o cuatro herramientas separadas con Figma lo hacías pues en una sola herramienta por ejemplo tú podías hacer wireframes podías diseñar interfaces podrías hacer prototipos y podrías al final pasar como los diseños con las especificaciones para los desarrolladores entonces tú antes necesitabas por ejemplo necesitabas pues una herramienta como Balsami para hacer wireframes una herramienta como Sketch para hacer el diseño de la interfaz otra herramienta como InVision para hacer los prototipos conectar las pantallas y luego otra para compartir las especificaciones algo como Zeppelin que también era como una herramienta externa entonces todo ese flujo de trabajo que era pues muy fragmentado y que dependía de varios software y obviamente era más caro porque tienes que pagar cada software pues ahora está todo integrado en una sola herramienta como es Figma que ahí puede ser todo entonces creo que ahí te ahorras pues mucho tiempo en pasar archivos importarlos, etc. y también pues dinero en vez de pagar cuatro licencias pagas solo una o usas solo un programa y pues ahorras mucho tiempo otro punto que creo que se diferencia con otros programas es que constantemente están actualizando el programa y le están agregando nuevas funcionalidades y funcionalidades más avanzadas como que por lo que he visto escuchan mucho a los usuarios cuando piden algo la gente pues hacen caso y empiezan a trabajar en eso a diferencia por ejemplo me acuerdo de InVision que sacó un programa que se llamaba InVision Studio que pues se veía muy prometedor tenía como muchas funcionalidades para animación prototipos muy avanzados y sí se lanzó una versión beta por ejemplo pero de ahí ya no salió hasta ahorita no sé incluso si el programa sigue vivo o si ya lo mataron pero creo que ahí se nota también la diferencia en cuanto a pues que le invierten tiempo y se ve que están constantemente mejorándolo entonces creo que también eso hace que mucha gente prefiera por también el soporte que dan y pues obviamente que a la larga te conviene más estar en una plataforma o en un ecosistema que se está actualizando me acuerdo cuando recién salía Figma salió Figma al mercado una de las principales diferencias del por qué mucha gente no se cambiaba era por el tema de los plugins porque en su momento Sketch que era como el competidor principal pues tenía muchos plugins que hacían que ciertas tareas los hacías mucho más rápido de forma muy eficiente pero ya después también como hace relativamente poco Figma sacó también los plugins entonces ya como que esa parte se igualó y incluso he visto que ya ahorita hay plugins para casi todo cualquier cosa que te imagines agregar fotos para manejar colores para dar simografías para reemplazar elementos incluso he visto unos que te ayudan a automatizar ciertas tareas entonces creo que pues desde ese lado ya no es como ya no hay tanta diferencia y que eso me lleva al otro punto que es como la comunidad que tiene Figma que es muy activa también Figma en sí tiene un apartado en su interfaz que dice comunidad y lo interesante de ese apartado es que ahí la gente comparte templates comparte también como assets incluso he visto como paquetes de iconos también por ejemplo cuando sacan nuevos sistemas operativos como el de Android o iOS por ahí sacan como las pantallas para que tú puedas pues implementar esos y diseñar para esos esos ecosistemas entonces creo que esa parte de la comunidad he visto que está muy fuerte y está muy padre porque tú si vas a empezar un proyecto pues no tienes que a lo mejor empezarte de cero puedes agarrar algo de base y de ahí lo modificas y pues todo es gratis y todo es como open source entonces está muy padre eso que creo que que ya ahí sí se ve mucha diferencia con los competidores y pues el último punto del por qué creo que mucha gente lo está empezando a usar es que a pesar de que está hecho principalmente para productos digitales o páginas web y aplicaciones también lo puedes utilizar para otras cosas como para diseñar no sé posts para redes sociales yo lo por ejemplo yo en mi caso lo utilizo también para diseñar las miniaturas de mis videos ahí tengo por ahí en mi firma todas las miniaturas ahí mismo las diseño también he visto gente que ha hecho pues presentaciones también lo puedes utilizar para eso también he visto gente que hace ilustraciones incluso he visto gente que ha hecho animaciones con las funciones de prototipos y como como las las diferentes formas de linkear pantallas he visto gente que ha hecho animaciones también por ejemplo yo incluso he hecho logos y como trabajos de branding que son sencillos o que son rápidos los he hecho ahí y y se trabaja bastante bien también por ahí he visto gente que hace íconos entonces me parece que ese es otro punto a favor que es muy versátil y prácticamente cualquier cosa que quieras diseñar lo puedes hacer ahí este en cuanto a pues digamos diseño visual y como más gráfico también aplica no sólo como el tema de diseño de interfaces entonces creo que eso lo hace mucho más versátil y pues bueno esos creo que son los puntos de de por qué firma ha ganado tanta popularidad al final creo que lo importante es utilizar cualquier herramienta que nos funcione si en este caso es Figma que está tomando por ahí la delantera y está pues implementando funciones que nos sirven pues creo que vale la pena probarlo y pues bueno estoy planando por ahí sacar algunos videillos más de algunas funciones que a mí me parecen interesantes que utilizo entonces para que ahí estén al pendiente y pues bueno sería todo por este video si tienen alguna duda algún comentario ahí me lo ponen en los comentarios y nos vemos bye